Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Nada Está Dicho. Vamos directo a las imágenes del día. Ha sido un fin de semana cargado de noticias y un comenzar de semana también cargado de noticias. Vamos a ver qué pasó durante el fin de semana. Esta semana interpondremos acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe publicidad estatal en medios. Asimismo, evaluamos otras medidas para evitar que afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios que brinda a la población, no a la ley Mordaza. No, la verdad que la bancada de Perón, por el cambio, seamos sinceros, no es una bancada oficialista. Si van a faltar más de dos, tres días, nosotros ya tendríamos que conseguir el reemplazo respectivo. Bueno, arrancamos la semana con una huelga magisterial encabezada por el profesor que ya conocen, el señor Pedro Castillo. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Educación, parece que fue un completo fracaso. Solamente la acataron 5%, 5% de los docentes. Es claro que hubo regiones donde probablemente llegó hasta el 20%, como en San Martín. Para hablar de la huelga magisterial, una nueva huelga magisterial indefinida, estamos con el ex ministro de Educación, Idel Bexler. Le agradezco por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Empezar, ¿por qué fue un fracaso? Claro, digamos, yendo a las cifras que da el Ministerio de Educación, ¿por qué fue un fracaso esta huelga indefinida? Bueno, yo creo que es una huelga que ha comenzado muy débil. Y si bien hay que esperar los próximos días, yo creo que de seguir así, esta es una huelga que el profesor Castillo no calculó bien y no debió convocar. Porque en vez de fortalecerlo, lo va a debilitar enormemente. No olvidemos que las condiciones que se dieron el año pasado eran otras. Había un grito del magisterio de las bases para buscar dignidad, para buscar un buen trato. Porque ocurre que en el ministerio durante seis años se habían creado monitores, acompañantes, profesores de fortaleza, profesores de semáforo, que invadían el espacio profesional de los educadores, a veces no de buena forma. Y por cierto, habían problemas de aspiraciones salariales que yo creo que en alguna medida se han comenzado a resolver. Pero también ayudó en la huelga del año pasado, digamos, el entorno y el contexto político. Había un gobierno bastante debilitado, el del expresidente Kuczynski. Y valgan verdades, el fujimorismo, la bancada fujimorista y la bancada de izquierda apoyaban y respaldaban y daban el soporte político al profesor Castillo. Bueno, pero eso puede ser algo complementario. Y si bien el gobierno del presidente Kuczynski y la acción del ministerio tuvo gravísimos errores en el manejo de la huelga, yo creo que posteriormente se ha cumplido con una serie de expectativas de los maestros. El sueldo de un aumento entre 250 soles y aproximadamente 400 según las escalas, no fue un anuncio. Se cumplió. Dimos en esa época 22 decretos supremos para cumplir con los maestros. Pero no solamente el aumento, sino también el pago de la bonificación a los directores, los subsidios por luto, por CTS y también al maestro que recuperó, porque efectivamente la recuperación fue débil, se le pagó oportunamente. Pero hay algo más. La reforma magisterial se consolidó con la evaluación de desempeño en el último trimestre del año pasado. Y logramos que el 99% de los profesores fueran a la evaluación y aprobaran satisfactoriamente. No hubo cambios en la evaluación. Lo que preocupaba era ceder justamente en el tema de la meritocracia, que se sea muy laxo al momento de evaluar a los maestros. ¿Se mantuvieron los mismos estándares de evaluación todo el tiempo? Se mantuvieron el esquema para los profesores en una evaluación de desempeño. Una clase modelo, una opinión válida de los padres de familia y la evaluación del compromiso institucional. Y las profesoras de inicial, que son muy buenas en nuestro país, no solamente no le hicieron caso al profesor Castillo y a otros dirigentes, sino que no le hicieron caso, inclusive a consejeros regionales, dieron la prueba y aprobaron el 99%. Y yo estoy seguro que este año donde están proyectadas, ya están iniciándose, 16 mil maestros para la evaluación de desempeño, también van a salir así. No es igual que una prueba de lápiz y papel que generalmente se da en el nombramiento. Pero además de estos beneficios que se dieron entre septiembre y marzo, septiembre del 2018, y marzo del 2019, hay algo que hay que destacar. Ahora hay concurso de ascenso para aproximadamente 30 mil vacantes. Antes habían 50 vacantes en la sétima escala, ahora hay mil. En la sexta habían 350. Ahora hay 1.500. Y en la quinta, 4.500. Es decir, se ha ampliado el número de plazas... Para el ascenso, que implica un aumento diferenciado de acuerdos suméritos, que es la esencia de la carrera pública magisterial y la reforma. Pero hay algo. Han habido aumentos en marzo para profesores de inicial, aumentos para profesores de institutos pedagógicos. Y aumentamos la propina después de varios años a la promotora de inicial. Entonces ha habido un esfuerzo del Estado por cumplir a marzo con todas estas obligaciones. ¿Pero no se está, quizá, abriendo la puerta al ampliar, digamos, tantas plazas, quizá a docentes que no necesariamente merecerían estar ahí? ¿Te refieres al ascenso o al nombramiento? Al nombramiento. En el nombramiento, actualmente hay 170 mil maestros contratados. Que ganan lo que se gana en la primera escala. No tienen posibilidad de hacer carrera. Si eso continuaba, el año 2021 íbamos a tener el 25% de nombrados y el 75% de contratados. ¿De qué carrera hablamos? ¿De qué reforma hablamos? Impulsamos una ley que va a permitir que los nombramientos sean anuales y ya el de este año está en acción, para que el 75% sean nombrados y el 25% sean contratados. O sea, voltear el diferencial porcentual para fortalecer la meritocracia, que es lo que todos queremos. ¿Qué es lo que piden? Todas estas acciones yo creo que están contribuyendo a que los maestros no escuchen estos anuncios de alguna dirigencia radical. ¿Qué es lo que pide el profesor Pedro Castillo en esta oportunidad? Para también entender, y ha sido evidente y esperemos que continúe así, los profesores no han escuchado, no se han sumado a estos pedidos. ¿Pero qué es lo que pide el profesor Pedro Castillo? Bueno, él dice que no hay que privatizar la educación. No está privatizado. Eso es una plataforma absurda. En el Perú no hay privatización de la educación. Al contrario, el Estado está fortaleciendo la escuela pública. Segundo lugar, dicen que hay que alcanzar el presupuesto 6% del PBI para educación. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Este año, en el gobierno del presidente Kuczynski, se ha aumentado el presupuesto en 2.300 millones para mejorar a los maestros. Pero se ha dejado una comisión, también hemos dejado una comisión para estudiar un aumento progresivo, porque siempre hay que dar una posibilidad de mejora a los maestros. No sé si llegar a una unidad impositiva tributaria, pero hay que estudiarlo. Y también se dejó un proyecto de ley al ministro Alfaro para ver lo de la jubilación anticipada, que es un problema. Yo como maestro no me jubilaría a los 55 años porque no voy a recibir nada casi de jubilación. Si ahorita con 65 años se recibe una miseria, con 55 años sería mucho más pequeña la asignación por jubilación. Siendo realistas, por ejemplo, en el tema salarial, que es una de las cosas y los puntos que más les preocupa a los maestros, porque efectivamente, 2.000 soles, entiendo, es la base y es bajo. Es bajo para cualquier trabajador, cualquier persona. ¿Cuánto realmente se podría aumentar a los maestros? ¿Cuánto se podría elevar esa base, digamos, presupuestalmente realista, siendo totalmente viables? Bueno, por eso es que nombramos una comisión donde había gente del ministerio y personalidades como el doctor Hugo Díaz y el empresario Ramón Barúa. Creo que la comisión debe fortalecerse y debe seguir estudiando esta posibilidad. La verdad, la verdad que en este momento hablar de una unidad impositiva tributaria implicaría aproximadamente un presupuesto de más de 12.000 millones de soles. Pero tampoco no se le puede decir a los maestros que no hay posibilidad de mejorar al 2021. Hay que seguir estudiando el tema, como hay que seguir acercándonos a los maestros. Mucho cuidado, porque hoy día el 95%, según el ministerio, no ha escuchado al profesor Castillo y algunos dirigentes regionales cantemos victoria. Hay que seguir trabajando con los padres de familia, acercándonos a los maestros, generando expectativas reales de superación y mejoría. Y hay que seguir fortaleciendo la profesión docente, trabajando intensamente para que los educadores profesionales sepan que tienen un horizonte en el marco de la reforma y en el marco de las posibilidades de desarrollo de su capacitación y formación continua. De tal manera que lo de hoy es un buen pronóstico, espero que en el transcurso de la semana esto se ratifique, pero tal como yo he hablado con el señor ministro de Educación, el trabajo debe encargarse no solamente decir que la educación no pare, sino que todos juntos debemos estar para que este año escolar sea bueno y de ninguna manera como el año pasado que afectó seriamente a los alumnos de menores recursos. ¿Y ha perdido fuerza Pedro Castillo en el magisterio? Yo creo que sí. Yo creo, mira, en el paro del 5 de abril no pararon más del 15%. Lamentablemente parece que los directores regionales no descontaron. Ahí también es importante decir diálogo, apertura, cerca de las escuelas, respeto a los maestros, posibilidades de desarrollo futuro, pero también principio de autoridad. Y ahí no solamente el ministro de Educación tiene la palabra, tiene la palabra el presidente, el canciller, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Yo creo que en esa medida podemos nosotros fortalecer la profesión docente y no perjudicar a nuestros estudiantes que son el fin supremo de la educación. Sin embargo, el año pasado Pedro Castillo demostró un problema ya, digamos, al interior del propio sindicato del SUTEP. Viera que las bases no se sentían representadas por su comité ejecutivo nacional. ¿Esto ha cambiado en los últimos meses o qué ha pasado ahí? Mira, quien inició la huelga fue el profesor Mesa en el Cusco. Y naturalmente el SUTEP oficial no asumió un liderazgo en los últimos años y en el camino se fue generando el liderazgo de Castillo y de otros profesores que tomaron al final el liderazgo de la huelga mayoritaria. Pero no era porque los dirigentes lo planteaban, sino porque había una aspiración genuina de búsqueda de dignidad, de mejores salarios con los maestros, cosas que se han mejorado en los últimos siete, ocho meses. De tal manera que no es por el liderazgo del profesor Castillo, es porque habían razones válidas que justificaban el reclamo de los profesores. Ahora ya no lo hay. Por eso es que la prédica del profesor Castillo y otros dirigentes radicales está cayendo en saco roto y muestra que este anuncio de huelga no lo está catando la mayoría de maestros. Esperemos que sea así. Hay que seguir trabajando con los maestros. Hay que aliarnos con los padres de familia y hacerles notar a ellos que las expectativas de mejor y de superación profesional no están solamente afectando los intereses de los estudiantes de menor recurso. Porque al final los amigos televidentes y los maestros, incluyo yo, sabemos que siempre los afectados no son los que van a la escuela privada, no son los chicos de la clase media para arriba, son los chicos de los sectores populares. Y los maestros sabemos que esa es nuestra razón de ser. Pero también queremos que el gobierno, que el Ministerio de Educación, que la sociedad se ocupe de nosotros y nos respete. Y creo que ese proceso ha comenzado en los últimos meses y espero, no tengo por qué dudarlo, que el ministro Alfaro lo va a continuar. Pero dentro del sindicato del SUTE, ¿sigue habiendo esta pugna por el poder que se evidenció con Pedro Castillo? No sé cuál sea la situación, por ejemplo, actualmente del Comité Ejecutivo del SUTE. El Comité Ejecutivo Nacional del SUTE, que es el sindicato reconocido y con el cual hay un trato directo, ha hecho una autocrítica. Porque prácticamente se desligó de las bases. Y ha mejorado su vínculo, pero no lo suficiente. Ellos tienen que seguir trabajando para reencontrarse con sus bases. Y lo primero que yo diría como maestro de habla, antes que como exministro, que tienen que trabajar un frente único en el sindicalismo peruano. ¿Qué es un frente único? Que no solamente tiene que haber un partido que lidere el sindicato. Tiene que haber de todos los partidos, de todas las posibilidades y posiciones sindicales que en una pluralidad existen, como es el caso del Magisterio. Sin embargo, ese proceso tiene que intensificarlo el SUTE oficial desde mi punto de vista. Sin embargo, hay otro sindicato que actúa con más responsabilidad que es el del profesor Mesa, que no está en huelga y con quien hay que seguir conversando. Y luego tenemos el grupo de dirigentes que encabeza el profesor Castillo, que tuvo un gran liderazgo el año pasado, lo que hace que haya tres representaciones sindicales. Una oficial, la del Cusco está reconocida en el Cusco, y la otra que en la huelga anterior tuvo legitimidad, pero en el caso de seguir en esta posición absolutamente inadecuada, puede ir perdiendo representatividad. Yo esperaría que el Magisterio, en un futuro cercano, bajo el lema de un maestro, un voto, pueda consolidarse y seguir peleando por sus reivindicaciones. Han pasado pocos meses, don Wexler, pero ¿cómo evalúa la gestión de su sucesor, el ministro Alfaro? Mira, yo creo que Daniel Alfaro es un joven muy bien intencionado, con deseos de trabajar de la mejor manera cerca de los maestros. Sin embargo, yo le pediría que escuche a los maestros, que escuche a los educadores y que le dé continuidad. A mí no me preocupa el ministro con quien yo guardo una relación amical y de colaboración, porque por encima de cualquier consideración están los niños. Lo que a mí me preocupa son sus colaboradores. Ajá, ¿cómo así? Que muchos de ellos vienen de las gestiones anteriores, y por ejemplo, el tema del currículo con cambios que hemos dejado, el tema de la creación de la Dirección de Educación Ambiental y de Tutoría, la capacitación de maestros, lo único que han hecho sus colaboradores es ponerlos de lado y querer satanizar la gestión que hicimos nosotros. Entonces, yo siempre le digo al ministro Alfaro que siempre cambiando lo que hay que cambiar, no hay que descartar ni satanizar el trabajo de los anteriores. Nosotros mantuvimos la jornada escolar completa, beca 18, mantuvimos en un 50% el monitoreo, mantuvimos los coari y los fortalecimos, pero ocurre que acá algunos colaboradores del ministro Alfaro quieren desconocer todo y satanizarlo. Yo creo que el ministro Alfaro está tratando de resolver este problema de la mejor manera, y yo creo que todos debemos apoyarlo para que resuelva este problema de este anuncio de la huelga, porque sería realmente preocupante que nuestros niños y jóvenes nuevamente se vean afectados en sus aprendizajes. Claro que sí. Y más aún en un sector donde valgan verdades en los últimos 10, 15 años, ha habido cambios sustanciales para mejor, ¿no? Así que dejar de lado lo que ha hecho su antecesor no es lo más ideal, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido yo pido reflexión, porque en el caso del currículo y de la tutoría son propuestas bien dirigidas para mejorar la calidad de la educación, y en el caso del magisterio hemos dejado una base de cercanía y de trabajo conjunto con ellos, que el ministro yo veo que está bien intencionado. Espero que sus colaboradores sigan a su líder. Muchas gracias, don Idel Bexler, el ex ministro de Educación, sobre esta huelga que a todas luces, y esperemos que continúe así, ha sido un fracaso. Solamente un 5%, lo vamos a ver, nunca se sabe con estas cosas. Pero hay que seguir trabajando. Claro que sí. No hay que descuidarse, no hay que cantar victoria. Claro que sí. Nos vamos a un corte. Volvemos con más. ¡Gracias!